Nos retiramos. Bueno, los quito y me deja 10 minutitos más. A ver, platíquenme, ¿cuál es la Constitución? Hola, ¿con la conoces? ¿Qué corto hay en Grecia? ¿Cuál es el derecho? ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te explico el 16 constitucional o te lo sabes? A ver, ¿tú tienes derechos? Si tú trasgredes mis derechos, violenta los derechos. Así es. La constitución los expresa, así es. Le están violentando a sus derechos. Sí, mis garantías individuales. ¿Qué le están haciendo? Le están violentando mis garantías individuales. La constitución los expresa. Entonces nosotros también. ¿Qué le hizo? Él estaba tomando fotos. Nosotros estamos grabando y nosotros estamos haciendo... Así como ustedes tienen derecho, yo también tengo derecho. La garantía, no, permítame. Aparte de ser servidor público, soy ser humano. Está en funciones. Soy ser humano y tengo garantías. Y lo expresa la constitución. Bien claro. ¿Qué le hizo? Me está violentando mis derechos a través de sus fotografías. No. Él está trabajando. Él está haciendo que no se quede en el sentido público. Él es oficial. ¿Por qué no te quejes? ¿Y por qué no te quejes? ¡No, no, no, no! ¡A la ley, busca! Es un derecho. ¿Por qué vale? A las letras no les pasa nada. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? León, escucha. Esta es tu lucha. León, escucha. Esta es tu lucha. ¿Tienes autorización para sacarle el foto? Sí. ¿Por qué? Gracias.